... Fuensalida se ha llenado de personajes que desde galaxias lejanas han participado... ...en el que ha sido uno de los mayores desfiles de la saga Star Wars celebrados en Castilla-La Mancha. No se recibe una visita interestelar todos los días, si Fuensalida hoy pues tiene el honor de recibirla. Bueno, Fuensalida es conocida en la comunidad, en España y también en otra galaxia ya, ¿no? Sin duda, la verdad es que yo siempre dije desde que entramos a gobernar que nos hemos propuesto... ...que Fuensalida sea referente a nivel provincial, a nivel regional y también damos el paso a nivel interestelar... ...así que hoy estaremos aquí con un grupo de asociaciones, fan de la saga Star Wars... ...que además quiero resaltar que tienen como fin y se mueven por un fin social. Un fin social que no es otro que recaudar fondos para la Asociación Provincial de Familias... ...de Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo, APANAS... ...así como contribuir a darle visibilidad a este colectivo. Todos los fondos que vengan son bienvenidos, es una asociación sin ánimo de lucro... ...y cualquier recurso que venga, sea de donde sea, va a ser bienvenido. Hay proyectos en marcha, proyectos de vivienda y demás y bueno, hay que sacarlos adelante. La iniciativa que organiza el Ayuntamiento surgió de un vecino del municipio. Eloy, un chico de Fuensalida, forma parte de una de estas asociaciones, de la Rebel Legion... ...y nos propuso al consistor y hacer el desfile y decidimos darle todo nuestro apoyo. Generalmente, la mayoría de las veces venimos por temas solidarios y claro, hay que ayudar lo máximo posible... ...y esta es una forma de ayudar, claro. Esto es una implicación de tiempo y dinero que muchas veces no se ve... ...pero que esto lo hacemos básicamente por afición y por ayudar a los demás. Bueno, ¿la fuerza nos va a acompañar hoy o no? Sin duda. Tenemos a los rebeldes, los mandalorianos y el ejército de Vader. ¿De dónde venís? Pues de todas partes. En principio somos de la zona centro, pero hay compañeros de todas partes. Esta afición desde pequeño, me imagino. Sin duda, sin duda, desde que era crío. ¿Las caras de la gente que te parecen cuando os ven? Pues como la que tenía yo cuando estaba a su lado. Desde los tres añitos que vi las películas en VHS... ...empecé a una afición por la saga que me dura hasta el día de hoy... ...viendo todas las películas, la saga en general, disfrutándolas... ...como todo, desde siempre, vamos. Aparte de las distintas asociaciones vinculadas con el mundo Star Wars... ...en el desfile participó La Unión Musical fue en salida... ...con un repertorio musical preparado a conciencia para la ocasión. Pues vamos a interpretar tres bandas sonoras arregladas para poder interpretarlas por la calle... ...son tres temas distintos de las películas de la Guerra de las Galaxias. Y los chicos y chicas encantados, ¿no? Sí, sí, encantados porque es lo primero, es un proyecto que es una cosa novedosa... ...una cosa nueva, no lo hemos hecho nunca y tenemos ganas de poder empezar a hacer el acto. Las calles de la localidad toledana se han llenado de vecinos... ...que no han querido perderse la oportunidad de recibir a todo este elenco de personajes. Me llamo Carlos. Hola, Carlos, ¿tienes ganas de ver el desfile? Sí. Oye, ¿y qué te han pintado en la cara? De las mules. Cuéntame, ¿por qué estás aquí, Javi? Pues a ver un desfile porque soy fan de la saga. A ver el desfile y a pasar la tarde un rato de divertido. Totalmente diferente, sí. Así que se agradece estas cositas. Así el tiempo acompaña y bien, bien, vamos a disfrutar. Pues sí, porque a mí me encanta mucho esto de Star Wars y es un placer recibirlos en el pueblo. Mira, acabo de tener miedo porque acaba de pasar de Arbider por nuestro lado, o sea que... Así como si nada, ¿no? Así como si nada, a ver si no me pilla. ¿Tienes muchos fans por aquí por Fuen Salida? Sí, la verdad que sí. La verdad que hay mucho imperial, pero somos buenos. ¿Cuál es tu personaje favorito? Bad Maul. El de pelo, el chihuacca. Yo soy más de los Jedi y tal, y Obi-Wan Kenobi siempre ha sido el que me ha hecho un poco más tilín. Sobre todo de las primeras pelis, es de los mejores que hay. Una vez terminado el desfile, todo aquel que quiso pudo acercarse a sus personajes favoritos e inmortalizar el momento en el fotocall solidario instalado en la Casa de la Cultura, donde además se vendieron distintos productos cuyos beneficios se destinaron al colectivo Aparas. ¡Gracias!